Hola que tal a todos, como están? Vamos a retomar los tutoriales de imágenes Icon aplicando la herramienta de MATLAB El último tutorial fue básicamente teórico Hoy día vamos a ingresar en sí a trabajar unos pasos básicos para entender que es una imagen Icon que es lo que contiene para posteriormente hacer procedimientos y procesamientos ya más elaborados y orientados a lo que son imágenes Icon Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente Las imágenes Icon básicamente las vamos a extraer de repositorios Estos repositorios los podemos encontrar en Internet Entrando a Google pone imágenes o base de datos imágenes Icon y le va a aparecer muchas opciones de página web Entonces, yo les recomiendo estas cuatro páginas que les pondré en la descripción del video que son las que comúnmente visito y en las que he encontrado mayor variedad para que puedan sacar imágenes de Icon y poder trabajar en sus procesamientos Entonces, entremos al MATLAB Cerramos esto y arranquemos código desde cero Entonces, yo ya tengo descargadas unas imágenes Icon En mi escritorio yo les recomiendo que hagan primero eso Si tienen algún problema con la descarga de imágenes Icon Me lo ponen en la caja de comentarios y les ayudaré en todos los pasos que sean necesarios para que puedan descargar, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular un poco qué es lo que habíamos hablado en el primer video de lo que son imágenes Icon Toda la información de un archivo Icon contiene dos cosas Información Icon 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 I Entonces lo primero es que yo tengo una información que se extrae con la función de Newton. Ok, yo me he descargado acá unas imágenes. Esta está relacionada a la mamografía, estas dos están relacionadas a rayos X de tórax para el pulmón y esta tomografía. Vamos a abrir la de rayos X, ok, que es la de tórax. Vamos a abrir la primera. No se olviden nunca poner la extensión, siempre hay que ponerla, ok. Esta función, vamos a pasarla rápido para recordar qué es lo que es esta información. Ok, esta función me extrae la información de la imagen de icon, ok. Otra vez recapitulando, acá me va a dar mucha data de la imagen de icon, sus características, por ejemplo, dimensiones, cuánto tienen filas y columnas de la dimensión en píxeles de la imagen, la profundidad de la escala de grises, me dicen en qué equipo fue tomado, cuál es la categoría de diagnóstico, cuántos KVA, CMA. Toda esta información la podemos encontrar acá en daiconeo, pues, para revisarlo, ok. Pero esta parte no es neta de nuestro tutorial, así que la aceptamos, ok. Si tienen alguna duda o una consulta más sobre la función o qué contiene el fichero de información daicone, me lo hacen saber también en caja de comentarios y lo podemos conversar por ahí y compartir mucha más información, ok. Entonces, ahora yo voy a leer la imagen que está almacenada dentro del archivo daiconeo, ok. Entonces, esa imagen la extraigo y la voy a grabar en una variable que voy a llamar xr, que es xray en inglés, y le voy a poner daiconeread, ok. Y voy a poner la imagen, ok. Una vez puesto esta variable, yo necesito mostrarla, ok. Yo necesito mostrarla en una ventana de imagen. Entonces, utilizamos la función estándar que es el inshow. Inshow de la variable de rectis, ok. Si ejecutamos esta línea de código, nosotros vamos a ver que... Uy, es que nos salió un error. Y salió un error. Y salió un error. Ah, ok. La extensión es que... Ahora sí. Vamos a proceder a hacer lo siguiente, ok. Esto... Esta función no me importa mucho. Vamos a comentar, vamos a programar. Esto funciona para arrancar el programa. Ok, arranquemos el programa, entonces. Bueno, voy a molar un poquito. Bueno, acá quiero irlas adelantando algo. Vamos a observar dos cosas que son importantes reconocerlas cuando empecemos a trabajar con imágenes daicone. Ok, una que tiene que ver con el dimensionamiento y otra con todos los valores de escala de grises con la que trabaja la imagen daicone, ok. Vamos con la primera que les mencioné, el tamaño, la dimensión. ¿Qué le dice acá? Que la imagen es demasiado grande para poder posicionarse en pantalla. El MATLAB hizo solamente una aproximación al 17%. Es decir, el MATLAB encontró que la imagen daicone era demasiado grande para mostrarse en la cantidad de píxeles que tiene nuestra pantalla. Ok, un monitor convencional tiene una dimensión pequeña comparada a los monitores que utilizan estos equipos de imágenes. Por ejemplo, los tomógrafos, resonadores, mamógrafos, rayos X, etc. Todos ellos cuentan con algo que se llama Workstation. En la Workstation reciban las imágenes daicone. Y esas PCs especiales para leer imágenes daicone tienen monitores con una resolución especial que un computador estándar y comercial no las tiene. Ok, pero para que tengan un poco de idea, ¿no? Vamos a hacer esto un rato. Efecutemos solamente esto para que veamos unas características que quiero que entiendan porque no las muestran en pantalla y de qué tamaño es en realidad la imagen daicone que estamos viendo. Ok, acá está. En estas dos variables. Cantidad de filas y columnas. Entonces estoy viendo que tengo que tener una cantidad de 3000 por 2845 píxeles. Es una cantidad alta. ¿Cuántos píxeles creen que tenga el computador con el que están trabajando? Ok, si no están seguros, existe una función de Matlab. Voy a pasar rápido esta parte. Que te permite trabajar con la dimensión de tu pantalla actual. Esta función se llama, luego con la cámara que me voy a poner en el código, se llama ScreenSize. Perdón, la función es Get y el atributo es ScreenSize. Ok. Vamos a ver si no. Y esta función me va a arrojar la dimensión en píxeles de la pantalla que tengo. Iniciando por uno, uno en la esquina superior de izquierda y finalizando en la esquina inferior derecha. ¿Cuánto tenemos? Tenemos aproximadamente 1366 columnas, 768 filas en píxeles. Si se dan cuenta, este dimensionamiento de la imagen de Icon es mucho más grande que esto. Por eso el Matlab lo reajusta y por eso demuestra ese wording. Ok. No hay problema por esa parte. Entonces, ¿cuál es lo segundo que les mencioné que teníamos que visualizar acá? La imagen, voy a utilizar un término para que se lo entiendan, se ve un poco oscura. Un poco opaca o oscura. Ok. Por eso tiene que ver con un tema de contraste. Ojo, en el siguiente video vamos a hablar de lleno de lo que es el contraste en sí, de una imagen de Icon. Y hablaremos un poco de histogramas y ecualizaciones. Ok. Por eso para el siguiente video. Acá lo que quiero que entiendan es que esto no está trabajando con toda la escala completa de grises que trabaja esta imagen de Icon. Para que pueda visualizar y mostrarla, necesito hacer solamente este cambio. Con esto, perdón, me suena como. Con este cambio yo le indico al Matlab que me trabaje con toda la escala. Vamos a ver. Ok. Hacemos evaluación y listo. Ya tengo la imagen de RadioSeries. ¿Viste ok? Excelente. Lo mismo hago para todas las otras imágenes de Icon, por ejemplo. Vamos a llamarla de Tomografía, ok. Tomografía, por ejemplo. Vamos a copiar las mismas funciones porque voy a trabajar con lo mismo básicamente. Y solamente cambiamos los nombres y los archivos y varias veces acá. Entonces acá estoy con Ct mayúscula, figura 2. Y le llamé con Ct mayúscula. Ok. Y mamografía, también voy a hacer exactamente lo mismo. Mamografía, figura 3. Imágenes de Icon. Y mamografía, ok. Selector. Entonces corramos esto. Y listo, cuando me cargan las imágenes, vamos a hacer excelente, ya cargó. Ok. Estas son las imágenes de Icon que yo descargué. Ustedes cuando se entren a sus respectivos repositorios en los cuales ustedes descarguen las imágenes, lo primero que tienen que hacer es estas primeras líneas de código que básicamente mostrar y visualizar para que vean exactamente lo que han descargado correcto, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? En realidad se puede hacer muchas cosas. Recuerden que básicamente lo que estamos viendo es un arreglo de píxeles. Es decir, es una matriz. Lo que yo puedo hacer con una matriz es todas las operaciones típicas que se hacen con una matriz. Entonces, ¿qué podemos hacer con una matriz? Bueno, extraer una sección de la matriz, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Reemplazar valores de una matriz. Podemos buscar máximos, podemos buscar mínimos, podemos hacer rotación de una matriz, suma de matrices. Además, podemos hacer convolución de matrices para el tema de filtrado, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Yo no me voy a centrar en operaciones de matriz ahorita porque no es lo que me interesa ahora porque eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, conforme vayamos avanzando con los tutoriales. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer en imagen de icon? Vamos a ver. Vamos a cerrar todo un rato y voy solamente a quedarme con el arreglo. Yo sé que es para que se vea más fácil. Por ejemplo, hay una función que se utiliza bastante en el tema de imágenes que se llama indisLine, que es básicamente una distancia de línea. IndisLine, indisLine, y no necesita ningún argumento. Cuando yo lo ejecute, me va a mostrar un resultado de objeto creado, que aquí está, y automáticamente me dibuja una línea para yo poder medir distancias de píxeles. Bueno, no soy tan preciso, pero por ahí está. ¿Se acuerdan cuándo tenía de largo? 3.000, ¿no? Ahí están los 3.000 píxeles. Que debe tener la imagen de icon. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite esto? Medir, ojo, distancia entre puntos, pero esa distancia está calculada en píxeles. ¿Ok? Entonces, si yo necesito escalarla a valores como centímetros o milímetros, yo necesito saber cómo está el dimensionamiento de la adquisición de la imagen para que yo pueda escalar. Ya sé cuántos píxeles en filas y columnas tiene. Y si sea el tamaño real con la que fue tomada la placa, puedo hacer simplemente la conversión de escalas. Nada más, nada complicado. Entonces, esta función nos permite, o nos permitiría más adelante poder hacer mediciones en áreas específicas para ver, por ejemplo, la formación de calcificación de repente en la mamografía o identificar fracturas o fisuras en una parte ósea. ¿Ok? Porque eso nos puede, ya con la escala, nos puede dar la medida en milímetros en la que podemos encontrar estas anomalías. ¿Ok? Bueno, esto es una necesidad de funciones. Después, ¿existen más funciones? Sí. Muchas más. Pero para poder explicarla y hacerlo rápido, para que el video no vea mucho, porque aquí lo que se entiende son solamente cosas muy conceptuales, voy a trabajar con esta función, que es el InTool. O el ImageTool, como algunos le llaman. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esto. El InTool necesita, como un Detail Input, la imagen a la que yo deseo acceder para análisis. ¿Ok? Esto me ayuda, es una herramienta, sobre todo para los que inician, bastante práctica y bastante útil, porque le permite entender conceptualmente qué es una imagen de Icon y cómo trabaja. Y cuando ya llevemos partes de procesamiento como tal, también nos va a servir, porque esta nos va a dar con detalle qué tiene esta imagen de Icon. ¿Ok? Entonces, la ejecutemos. Esperemos que cargue la interfaz gráfica. Bueno, me demora un poquito. Depende más, depende más de su computador, cuanto demora, en realidad. ¿Qué cosa vamos a poder hacer dentro del ImageTool? Bueno, en realidad, ver temas de contraste, medidas, cortar, y acercarnos a una región para ver los valores de píxeles que tiene esta imagen. ¿Ok? Ya abrió la imagen de Icon. ¿Se acuerdan que le dije que esto se veía un poco oscuro, no, Paco? ¿Ok? Con la opción de contraste, o ajuste de contraste, podemos arreglarlo. Le damos OK cuando nos parezca esta ventana, y simple. ¿Ok? Entonces, ahorita se reajuste. Excelente. Esta parte de acá, que es ajuste de contraste, no voy a entrar en detalles, porque eso lo vamos a ver en el siguiente videotutorial. ¿Ok? Así que lo cerraré. ¿Qué es lo que quiero que vean? La herramienta, por ejemplo, la función que le puse, que es el Indie Distract, es básicamente lo que aparece acá, como opción. Podemos crear la cantidad que yo deseo, de líneas, para poder medir y calcular, no sé, un área, un perímetro, y tantas cosas que se pueden hacer con las líneas. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, este elemento que me gusta bastante, que es inspeccionar los valores de píxeles. Por ejemplo, voy a ponerme por acá. Y si dan cuenta, apareció un cursor. En la parte media del... Vamos a mover un poco estas líneas, creo que no me fastidé. Este cursor que se me apareció aquí en el medio, es básicamente un cursor de posición de píxeles. ¿Qué es lo que se me trago ahí? Esta marca me muestra cuáles son los valores de píxeles en esa región. Es decir, es básicamente un super zoom. Porque si yo empiezo a abrir y le expando que empiezo a ver, la región de la imagen. ¿Ok? Y mientras más lo reduzco, más me acerco a la grilla de los píxeles, donde me indican qué valores tiene. ¿Ok? Vamos a seguir acercándonos. Y ahí están los valores. Si yo necesito saber cuánto vale un valor en cada región, con este barrido puedo verlo. ¿De qué me podría servir? Soltando ideas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de detección de bordes, me puede dar un panorama mucho más exacto de cómo cambian los valores de píxeles de un borde a otro para poder yo generar por código unos mejores valores umbrales para hacer la separación. ¿Qué más me puede permitir hacer? Encontrar los valores exactos de una región para yo poder discriminar si el promedio de esa región pertenece o no pertenece a una anomalía que yo deseo analizar. En realidad se pueden hacer muchas cosas acá. Y el Image Tool es una herramienta que me permite poder analizar en primera instancia la imagen. De forma simple, práctica y muy intuitiva. ¿Ok? Entonces, básicamente les estoy mostrando este tutorial. En esta parte del tutorial, esta herramienta nada más. ¿Ok? Ya vamos a ir viéndola y trabajándola poco a poco mientras avancemos con los tutoriales. ¿Ok? Por esta parte del video sería todo. Y ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, la dejan en la caja de comentarios o un apoyo. Cualquier duda, estaremos dejando también el correo en la descripción para que puedan escribirnos sin ningún problema. Y bueno, estamos viéndonos en el siguiente video tutorial que no se olviden, va a estar relacionado a lo que es en sí contraste para una imagen daipon. Y lo que es el histograma y ecualizar el histograma. ¿Ok? Ecualizar de forma estándar, de forma tradicional y de forma adaptiva. ¿Ok? Entonces, gracias por su tiempo y se da hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!